Jorge, qué bien huele en tu huerta San Lorenzo ya, ¿qué tal? Hola, buenas, pues huele muy bien debido a la albahaca, claro, aquí estamos hermacetando. ¿Todavía notas el olor con tanto trabajo que tenéis estos días? Bueno, hombre, una vez que vienes al campo donde está la albahaca, claro que se nota el aroma a la planta, pero vamos, se nota por toda la ciudad. ¿Cuántas plantas hay aquí? Estamos rodeadísimos de albahaca. Sí, pues más o menos habrá entre 6.500 y 7.000 plantas y eso, están en pleno proceso para hermacetarlas, están bien. Ahí vemos algún trocito que ya habéis recogido, es una mínima parte. Sí, empezamos ya, pues hace varios días a empezar a coger, pues para los compromisos que tenemos, pero vamos, hoy empezamos ya fuerte a almacetar y a partir de ahora del día 1, pues empezaremos a tope. Vuestro trabajo, que ahora se incrementa muchísimo estos días previos a San Lorenzo, empieza muchísimo antes. ¿Con la albahaca? Sí, claro, la albahaca tiene su proceso primero de la siembra, que hay que hacerla desde marzo, abril y particularmente esta de San Lorenzo a final de mayo y luego con el trasplante de la albahaca a final de junio. Tiene 30 días de vida en un semillero y luego ya los 40 días restantes los tiene en la tierra. Vosotros sois proveedores de público en general, pero también de empresas. Sí, generalmente la albahaca se la suele llevar la gente particular para sus casas, pero también empresas, también floristerías, pastelerías. La albahaca está para todo el que la quiera coger, pero para todo el mundo. Jorge, esta no es exactamente como las demás. Bueno, esta se nos ha colado en medio del campo, es una variedad de albahaca de cocinar, que es del tipo basílico, que es la albahaca italiana que se usa para hacer pesto y todo eso, pues que se ha colado en medio de todas las semillas de la albahaca ornamental y ahí la tenemos. Pero también tiene su público, ¿no? Sí, también, hombre, de hecho durante el año hacemos planta de este tipo de albahaca y la servimos al público para que la use en sus casas y en sus cocinas. ¿Hay muchos tipos de albahaca? Hay mucha cantidad de variedad de albahaca, sí. Lo que pasa que en Huesca nos gusta utilizar un tipo de albahaca que sea de hoja más fina, la que han cultivado los hortelanos toda la vida y es la que tenemos esa costumbre y tampoco la podemos cambiar. Jorge, estas plantas son distintas de las que hemos visto allá porque no habéis cosechado y ya estáis pensando en la albahaca del año que viene. Así es, dejamos siempre una línea de albahaca, la dejamos siempre preparada para guardar la semilla de un año para otro, porque la semilla no la tenemos que hacer nosotros, entonces pues lo que hacemos es dejar una cantidad de plantas, las que vemos que son más bonitas, dejarlas que se florezcan, que se sequen en el campo y una vez que se hayan secado, pues sacar la semilla. Por ejemplo, esta que tenemos aquí detrás, le faltaría ya relativamente poco, ¿verdad?, para empezar a sacar. Esta, como puedes ver, está empezándose a subir, está sacando la flor, llegará un momento que estará todo lleno de flores y toda la albahaca blanca, luego se pondrá marrón porque se estará secando y una vez que se haya puesto marrón y se seque es cuando sacamos la semilla. Y de cada mata de albahaca, pues saldrán miles y miles de semillas. ¿Estas son las semillas? Esta es la semilla de albahaca que sacamos el año pasado. Es pequeñísima. Sí, esto es una mini, 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 mini semilla. Fíjate, se pierde entre los dedos casi. Y aquí, listo para enviar, me decías que ya han salido unas cuantas bastantes esta mañana. Sí, esta mañana ya han venido a recoger unas cuantas macetas y ahora estamos esperando que vengan a recoger para un par de clientes todas las que ves aquí. Para floristerías, tenemos para una empresa particular que le reparte a sus clientes como detalle de prelaurentino una maceta y tenemos también para una pastelería para adornar su escaparate. Que no falte albahaca estos días en Huesca. Que no falte albahaca, eso esperamos. Y el olor que ya se va notando, que sube ese olor, yo le digo olor a San Lorenzo.